Hola amigos, hoy día vamos a hacer una linda decoración navideña con globitos, en este caso vamos a hacer un lindo buquete navideño. Y lo que vamos a necesitar primero es nuestro muñeco de nieve navideño, también nuestro globo burbuja, este globo es el número 20 y nuestros globitos cromados que son de color verde es el número 12, vamos a necesitar 4 y también voy a colocarle 4 globos de color rojo que son el número 9. Y vamos a hacer estos cuartetos con nuestros globos de color verde, el globo normal son el número 7 y también con nuestro globo rojo que es el número 7. Y lo primero que vamos a hacer para meter nuestro muñeco de nieve que es nuestro globo metálico en adentro de nuestro globito burbuja lo que vamos a hacer es estirar nuestro globo, vamos a estirar bien bien nuestro globito. Una vez que ya está bien estiradito lo que vamos a hacer es inflar a nuestro globo. Una vez que hemos inflado lo que vamos a hacer es desinflar a nuestro globo. Ahora vamos a poner un paliglobo por dentro de nuestro globito metálico. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a inflar un poco nuestro globo burbuja para que nuestro globo metálico se esparza. Queda nuestro globito y antes que se vaya todo el aire lo que vamos a hacer es agarrar nuestro globo metálico y le vamos a colocar nuestro globo pence esto va a ser para no poder perder a nuestro muñequito metálico que está adentro y una vez que ya hemos inflado y tenemos la medida que queremos lo que vamos a hacer es amarrar nuestro globo burbuja solamente en esta parte de acá lo vamos a amarrar no tengamos miedo en jalar fuerte esta parte de acá de nuestro globo burbuja porque como es un globo látex prácticamente este globito no se va a romper y ahora vamos a inflar nuestro globo cromado de color verde y nuestro globo rojito a nuestro globo cromado le voy a dar 58 pompaditas y ya hemos inflado nuestro globo de color rojo el cual estamos dándole 40 pompaditas y es el número 24 si tienen calibrador y lo que vamos a hacer es amarrar en dos nuestro globo y después los otros dos solamente lo vamos a unir de esta manera ahora nuestro otro globo lo vamos a colocar en la parte de arriba y nos vamos a apoyar con cinta de doble contacto una vez que ya lo tenemos armado lo que vamos a hacer es colocar nuestro globo y nos vamos a apoyar con el globo pencil que hemos colocado y ahora lo que vamos a hacer es inflar nuestro globo verde que también es el número 7 y vamos a darle tres pompadas una vez que ya le hemos dado tres pompadas vamos a jalar esta parte de acá y vamos a amarrar al borde de nuestro piquito y lo único que vamos a hacer es dividir en dos y vamos a meter la parte del piquito por el medio y solamente vamos a empezar a girar una vez que ya tenemos dos globos vamos a juntarlos ahora lo vamos a pegar aquí con nuestra cinta de doble contacto lo que vamos a hacer es inflar nuestro globo pencil que también es cromado vamos a inflar dejando este espacio que por lo menos es una mano y vamos a amarrar por aquí ahora lo que vamos a hacer es nuestras burbujitas vamos a dar vuelta por esta partecita de acá del tamaño que queremos digamos yo quiero este tamañito y entonces voy a empezar a girar por aquí y ahora vamos a girar del mismo lado todas nuestras burbujas lo estamos amarrando en esta parte de acá para que nuestra burbujita no se deshaga al momento de hacerlo y ahora sí voy a colocar el globo burbuja apoyándome con cinta de doble contacto y también vamos a colocar nuestro globito metálico que es una estrellita con cinta de doble contacto y por último vamos a colocar estas esferitas navideñas y voy a colocar también con cinta de doble contacto o también lo pueden colocar con nuestra silicona caliente estas esferas también lo pueden encontrar donde venimos o si no en las librerías y listo amigos así nos ha quedado nuestro buquete navideño espero que les haya gustado el vídeo por favor no olviden de apoyarme compartiéndolo y de suscribirse para que no se pierdan ningún otro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!